El juicio contra los cinco jóvenes andaluces por la supuesta violación grupal a una joven madrileña en los San Fermines 2016 entra en su fase final con la lectura de las conclusiones de la Fiscalía y las acusaciones. Carlos Bacaicoa y Miguel Ángel Morán, abogados de la víctima, han asegurado que no habrá cambios en su exposición. Agustín Martínez, abogado de tres de los cinco acusados, teme que las acusaciones planteen lo mismo que en sus escritos originales, sin tomar en cuenta lo ocurrido en el juicio. Que lo que van a hacer es reiterar todo lo que se planteó en origen, todo lo que se planteó en sus escritos de acusación, obviando todo lo que ha pasado estos diez días. Y ha insistido en la inocencia de sus defendidos. Entendemos que la declaración de la denunciante fue suficientemente contundente para eliminar todo atisbo de que las relaciones fueran forzadas. 24 ciudadanos y 46 periodistas acuden a la sala para escuchar las conclusiones, a diferencia del resto de jornadas que se celebraron a puerta cerrada.